Yo que no soy un montón de cosas. Yo te digo vaina. ¡Bien, Pepe! ¡Venga, Pepe! ¡Alcesto! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Wow! ¡Qué gracia! ¡Venga, vamos! ¡Ven, empiece! ¡Ven, empiece! ¡Ven! ¡Ven,tez, ven,tez! ¡V抽 en an thin guys! ¡ Ensuite como lleva. ¡Vamos! ¡Ven y 2013! ¡Ven y 2013,לbien, mineral! ¡Vamos! ¡Ven y 2014! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vuelve! 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 ¡Seguimos todos! ¡Seguimos todos! ¡Seguimos todos! Son maneras de vivir el baroncesto con el escurso de FAPA en vivo con Lomar. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! Seguimos, seguimos al defensa vivo, ¡vamos, vamos! Llega a pegar cambio en el equipo. Smurfing a patrón con una pista, y el partido se reelecciona. ¡Valen a ser muy fuerte, fuerte! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Venga, venga, ¡bravo! ¡Venga! ¡La defensa pública arriba, ¡due borde el defensa! ¡B representatives! ¡Bole! ¡Bole! La marcha ya va a entrar. 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 ¡Ah! 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 ¡Por Dios! ¡Venga chicos, vamos! ¡Venga chicos! 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 ¡Vamos Ricky! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga chicos! 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 Más de punto, Más de punto. ¡Ayúdame! ¡Más de punto, Más de punto! Más de punto para todas, Jiménez. ¡Dos de punto, Más de punto! ¡Más de punto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguirmigás! ¡Me pone, me pone, me pone! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Epa! ¡Sigue, sigue! ¡le puede! ¡Venga, vamos chicos, vamos! ¡Venga, 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 vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Pasa arriba, José! ¡Venga, vamos! 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 ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Cuidado! ¡Muy bien, Guillén! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Aguá! ¡Aguá! La zona El segundo Está viviendo la zona A boca Venga vamos Luis Vamos campeón El 44 vive la zona Alguien Vamos empezar Bien Guillermo Bien Guillermo Vamos a un golpe Corazón La canción El grocery El fraction El factor El factor El factor El factor El factor El factor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Si damos dos matos! ¡De 14! ¡De 14! ¡Al personale! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Sí Señor! ¡Bien, tocado, bien! ¡Tiene efecto! ¡Generamos la ventaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, la calazadora, va! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Va! ¡Bien! ¡Ve, venga! ¡Ve, venga! ¡Ve, venga! ¡Ve, venga! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vamos, Lulú! ¡Ve, venga! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, tú lo mueves! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡José, gracias! ¡Estamos listos! ¡Vamos, Vivo! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tiento ayuda! ¡Lo rompe! ¡Muy bien! ¡Vámonos al rato Mizario! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Ve, VE, SA! ¡Ve, VE, SA! ¡Gracias! ¡Bien! ¡F intense! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Vamos…! Esto se encuentra. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamosанию, ¡vamos! ¡Viva la comisión a los comprarlos! ¡Ahhh! ¡Viva la comisión! ¡Los salen! ¡Ahhh! ¡Lo salen! ¡Fuera, ataque! ¡Gameitos! 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 ¡Gracias! ¡Gameitos! ¡Gameitos! ¡Lo saben! ¡Lo saben! ¡Gracias! ¡Ataca! ¡Ataca, ataca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Fuega! ¡Bien, Tomá! ¡Astila Lime! ¡Toma 2! ¡Muy bien! ¡Vamos, Tomá! Bueno, pues las malas no hay, ¿cómo es que es? ¡A pista de los dos Antonio Monero! ¡Se retira fuerte ese torso para el mundo del segundo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Uno lo meten cualquiera! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Adentro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a la fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos a la fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos allá! 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 ¡Cuánto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, defensa, va! ¡Lo puede, Ludy! ¡Lo puede! ¡Lo puede! ¡Venga! ¡Aquí, tranquilo! ¡Solo falla! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Señor! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Venga, te voy a poner. No, te voy a poner. Venga, venga. Venga, venga. ¡Oh, Michaco, Michaco! ¡Oh! 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 ¡Oh, mira, Michaco! ¡Vamos! ¡Oh, miradita! ¡Vamos! 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 ¡Sí, ahora me voy a poner el abrigo! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, va! Esto tiene mi chapa, porque es Mendoza. ¡Muy bien! ¿En Mendoza? ¿Cuál es Mendoza? ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, Riqui! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tiro libre es para Ricky Camacho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la defensa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Bien, Luis! ¡Viva la mano! ¡With celda! ¡Vamos! ¡Viva la mano! ¡Alequí! 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 ¡Vamos, vamos con el segundo! ¡Alequí! ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos Riki dentro! ¡Somos nuestro equipo ahora! ¡Somos los Luz y Campa! ¡Viva Córdoba! ¡Power! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Extapensa para nuestros niños! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga chicas ¡Vamos! ¡Felizaje! ¡Atréce! ¡Venga a seguir! ¡Venga a seguir esta пятerabral! ¡Vámonos! ¡Soloc SMS! ¡A -, ¿No es que no ha pasado nada? ¡No es que se vea la justicia! ¡Gracias! Y a tu compañero Moreno, se requiere a Guille, ¡bienvenidos! ¡Maguete, enséñame! ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Mete ya! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo chico! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Hay que seguir con esto! ¡Equipo Smurfy Rapa! ¡Vivo todo! ¡Vamos! 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 ¡Vivo todo! ¡Vamos! ¡Vivo todo! ¡Vivo todo! ¡Vivo todo! ¡Vivo todo! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Es fácil! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Cordova! ¡Bien! 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 ¡Pepesa! ¡Pepesa! ¡Pepesa!